Que nos toca todos los días de contar cosas, de desarrollar de la manera más pulcra posible nuestra tarea periodística y que, bueno, muchas veces a uno, como en la vida misma, tiene familia, le suceden cosas, nos pasan cosas, pero siempre trato de, digamos, de lo personal, no trasladarlo al medio, pero la verdad que ayer cuando me enteré era como inevitable, o era inevitable en realidad no hacerlo, ¿no? El gobierno busca, o está en estos días con esto de los recortes haciendo una evaluación sobre las pensiones de discapacidad, que quiero decirles, no considero que esté mal, o sea, lo que considero que está mal es la forma y los afectados, porque sabemos que hay muchísima gente que se ha beneficiado con pensiones cuando no eran discapacitados, que han usufructuado con un discapacitado, han adquirido autos cero kilómetros, hasta famosos han estado involucrados con estos casos, ¿no? Pero duele cuando los damnificados son los que realmente lo necesitan. Algo de lo que les decía Lucy Capuzzi la semana pasada, que a ellos les estaba sucediendo en Cádiz, y por eso llegó a ese reclamo. Y me tocó de cerca, ¿por qué lo digo esto? Porque mi primo Sebastián, Sebastián Viera, que quien no lo conoce a Ceba, ¿no? Y quien no sabe que él tiene una discapacidad motriz, ayer se enteró de que le habían denegado su pensión por invalidez, porque consideraban que no era este discapacitado. Digo, la verdad que es increíble, o sea, desde que nació él tiene su discapacidad motriz, y entonces ayer cuando me contó esto le dije, mañana te voy a llamar porque la verdad que no lo puedo creer. Su publicación en Facebook, justamente porque él es tan conocido en verdadero, también generó esa indignación en todos, de todos los sectores sociales habidos y por haber. Ceba, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, una manera de decirlo. A ver, contame, yo lo sé, por supuesto, porque somos familia, pero digo, para que los oyentes lo cuenten, sepan, conozcan tu historia, aquellos que no, que dudo que alguien no te conozca en verdadero, pero bueno. Contanos cuál es tu discapacidad y cómo ha sido en todos estos años. Yo, mirá, yo te digo, yo lo tengo desde que nací, no es que estoy fingiendo tener algo que no tengo. Sí, por supuesto. Nada, me hice todos los estudios que me pidieron, ¿no? Como corresponde, porque así debe ser, ¿no? Hice cada paso de lo que me han dicho, y bueno, después vengo para averiguar el tema, porque me he visto una publicación de ANSES, donde decía que las personas que todavía no le habían salido las pensiones, pueden hacer sus reclamos, ¿no? Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, cuando vengo y voy a la municipalidad, primero voy a averiguar, digo, bueno, voy a averiguar primero, y después, bueno, tendré que ir al CES. También voy a averiguar a ver mi tema cómo va. Cuando voy, bueno, me encuentro con lo que todo ya sabe, ¿no? Te habían denegado la pensión. Exactamente, exactamente. ¿Cuántos años la tuviste, Seba? ¿Cómo? ¿Cuántos años la tuviste? Yo me, no, yo me hice la, hice todo el trámite para tenerla. Ah, para obtenerla. Para tenerla. Ajá. Y ya, yo la hice, a mí me salió el 31 de mayo del 2017, ahí me la transmitaron. O sea, más grave aún, porque, digamos, vos, con treinta y pico de años y con tu discapacidad, nunca antes accediste al beneficio que otros han gozado, tal vez, hasta incluso sin ser discapacitados. Claro, a ver, yo voy a esto. Yo la transmito, hago el trámite, digamos, y, bueno, ahora para el 31, que pasó de mayo, hizo el año, hizo el año que yo la inicié, digamos. ¿Me seguís? Sí, sí. Y, bueno, cuando me dijeron que me presente, el lunes este, o sea, por ayer, me volví a presentar, fui, bueno, hablé con las chicas. Primero, quiero aclarar algo. Yo, pese a todo este quilombo que pasó, lo digo quilombo entre comillas, ¿no? Anoche se comunicó conmigo Fernanda, como Javier, eso lo voy a decir, y me dijeron que iban a hacer lo que sea necesario para que me salga, porque seguramente, según ellos, era injusto que me pase lo que me pasó, ¿no? O sea, la intendenta te dio la palabra, digamos, de que iba a intervenir en tu caso. Sí, 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 me llamó a ayer, a raíz de todo esto que se provocó, ¿no? Digo, a ver, voy a aclararlo. Yo lo publiqué, porque, te soy sincero, me dio bronca. Me dio bronca porque, digo, ¿cómo puede ser que sea todo esto tan injusto? Si yo no estoy reclamando nada que no me corresponda, porque yo creo que me corresponde, no es que a mí se me antoja porque yo quiero tener una, ¿me entendés lo que te digo? ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces me indigné, me indigné, porque, como yo lo puse, y me hago cargo porque yo lo puse bien claro, acá en Varadero los conocemos, todos sabemos quiénes somos. O estoy errado. Qué bárbaro. ¿Estoy errado en lo que digo? No, es una realidad. Por eso yo, cuando abría la nota, decía que quién no te conocía a vos en Varadero. No sé si me conoce todo el mundo, pero supongo que sí, porque, a ver, me da bronca, ¿me entendés? Me da impotencia. ¿Entendés? ¿Cómo puede ser? Si yo no estoy pidiendo nada, a ver, no estoy pidiendo nada fuera de mi lugar, me parece a mí que me corresponde. Y por lo que me dieron, entiende, como que a mí no me hacía falta. O sea, yo le miraba, me decía, me está encargando. ¿Vos esa comunicación la recibís por parte de quién? De las personas que se encargaban del tema de los trámites. ¿En la municipalidad? De hecho yo le pedí el papel a la chica. ¿En la municipalidad? Claro, yo le pedí el papel a la chica. Y no tenían para hacerme fotocopia, nada. Entonces no me quedó otro remedio que sacarle una foto. Claro. ¿Y te dieron algún argumento, algún otro argumento técnico o legal, digamos, de por qué te habían denegado el beneficio? A ver, te explico. Es como que me dieron a entender como que, a ver, ni ellos entendían de por qué no. O sea, no te podía nadie explicar por qué no te lo habían dado. Claro, no tenía la palabra exacta como quien dice, ¿no? A ver, yo voy a esto. Yo entiendo, sí, hay gente que tiene carnet de capacidad por tal motivo. Yo no tengo porque me... Porque como todos decimos es ley y me corresponde. Tengo carnet de capacidad. No tengo la... A ver, me causa impotencia. No tengo la pensión. No tengo la carnet de capacidad. ¿Cómo se entiende? Decime, en el momento en que realizaste el trámite, ¿te evaluó alguna junta médica? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, sí, me hice todo. Sí, me hice todo lo que ellos me pidieron. Tuve que ir a hacerme deuda con los médicos, me hice placa, todo lo que me pidieron. ¿Y en los resultados la discapacidad, o sea, te da un porcentaje? No, no me pusieron porcentaje en la planilla. Sí, diagnosticaron mi problema. Que todo el mundo sabe cuál es, obviamente. O sea, que no hacía falta, digamos, absolutamente nada. Ya el médico que te había evaluado había dado el ok de tu discapacidad. Claro, así. Qué bárbaro. ¿Y te atreviste a ir a preguntar por la demora que había tenido, digamos, en que no habías tenido respuesta? A ver, yo voy cada vez que fui a la municipalidad. Fui por mi cuenta porque quería saber... ¿En qué estado estaba tu trámite? Claro, como, qué sé yo, como lo hace cualquier persona, supongo que hace un trámite de esa forma. Qué bárbaro. ¿Verdad que a mí me llamaron y me dijeron, mirá, ¿tú, qué estás? No, tuve que ir yo y decirle, chica ahí, y siempre así, ¿entendés? Sí, sí. Ojo, yo no puedo decir nada de la chica, ¿verdad? Yo no me estoy quejando de, digamos, del personal de ahí, yo no me estoy quejando de nadie. ¿Qué es lo que sería para el Estado que vos cuentes con la incapacidad reglamentaria? Porque, o sea... Lo que no puedo entender es eso. O sea, ¿qué tengo que estar en silla de ruedas, como yo lo puse en la publicación? ¿Tengo que estar en una silla de ruedas? Que alguien me lo explique, porque ni yo lo entiendo. Lleva algo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, donilo, ¿cómo es? ¿Qué tengo que estar en silla de ruedas? ¿No tengo que caminar? Siendo que yo, la felicidad más enorme mía sería caminar con los más perfectos del mundo y no tener que andar pidiendo esto. Porque pareciera... ¿Sabés lo que siento? Que pareciera que lo estoy mendigando. ¿Y sabés qué es? Es algo que a mí me corresponde. Sí, sí, por supuesto. ¿O me equivoco? Por supuesto. Además del llamado de la intendenta, ¿alguien del Departamento de Discapacidad de la Municipalidad se puso en contacto con vos nuevamente? ¿Alguien de ANSES, el doctor Maroli, por ejemplo, que es el director? No, no, nadie. Nadie. Con la única persona que no teníamos... Que fue la primera, y muy amablemente, que fue la que me inició todo el trámite para el carnet de discapacidad después de la Anita Villarreal, a la cual, si me está escuchando, le mandó un beso grande, fue la primera. Ajá. La verdad que tu caso, sin dudas, imagino que como el tuyo, debe haber otros tantos. ¿No? Ahora digo, Adelino, no sé qué es que yo estoy fingiendo lo que me pasa, o lo que tengo, como quien dice, lo estoy fingiendo, entonces... Dios mío. Sí, sí. Son cosas inexplicables. La verdad que son cosas inexplicables. No tengo otra palabra para definírtelo. Porque... Yo siempre fui, como yo soy, con mi educación. Y siempre amablemente, hicimos todo como corresponde, y así, aún ahora voy, siempre con mi educación, porque no tengo nada en contra de nadie. Me parece que solamente estoy reclamando algo que creo que me pertenece. Sí, sí. O al menos yo creía que a mí me pertenecía. Porque... A ver, si lees bien, como que yo me estoy cumpliendo con la... ¿Cómo se decía? Sí, sí. Lo que dice es... Con las cosas reglamentarias, digamos. Denegado por no contar con incapacidad reglamentaria. Eso es lo que dice literalmente. Y yo leo eso y digo, yo no lo puedo entender. Seba, y durante el proceso de la tramitación, ¿en algún momento te volvieron a requerir una asistencia médica? ¿Te volvieron a requerir alguna documentación? No. O sea, que para vos iba todo en su curso normal, digamos. Claro. Es más, lo voy a decir, ¿no? Anoche, cuando Fernando se comunicó conmigo, me dijo, ¿no te habrá faltado algún diagnóstico o algo? A ver, si me faltó algún diagnóstico o lo que sea. Pero yo no lo puedo saber a eso. Para eso están las personas. Sí, por supuesto. Si es un error administrativo, vos no tenés por qué pagar las consecuencias, digamos, ¿no? No sé si es un error, pero digo, yo no lo puedo saber. Porque yo hice todo como las chicas me pidieron. Claro, no, no. Si en el caso hubo, supongamos, un error administrativo que te faltó alguna documentación, te faltó hacer algún trámite... no quiero que te perjudiquen las chicas, ¿no? No, no, ni hablar. Para nada, no estoy buscando eso. Digo, si pasó algo de eso, yo no estoy adivino si es así. Claro. Porque no me dedico yo a eso. Yo hago todo lo que me pide paso por paso, nada más. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Mirá, tengo que esperar a ver qué me dice Fernanda, que me dijo que... anoche me dijo que anoche mismo ya habían empezado a trabajar con Sabi, con Sabina, en mi caso, y Gustavo también, obviamente, los dos. Los tres, digamos. Sí, Gustavo Antonihevich. Sí, sí, sí. Que ellos me iban a ayudar a darme una mano, a la cual yo les dije que listo, que yo le dije a Fernando que yo estoy dispuesto si me tengo que hacer todos los estudios de vuelta y bueno, me los haré. ¿Lo haré por qué? A ver, si me va a salir lo mismo, si toda la vida te voy a ir lo mismo. ¿Entendés? Claro. Seba, yo te agradezco mucho este contacto que nos has concedido la mañana de hoy. En un rato voy a tratar de hablar con Sabina, una persona a la cual conozco hace muchísimo tiempo y la que siempre nos ha dado una respuesta para todo. Digo, a pesar de los momentos más difíciles siempre ha estado para darnos las respuestas. No, yo también, yo tengo muy buena relación con Sabi y lo sabe siempre, toda la vida. Es más, he participado en el GAS también. Sí, sí. Por eso tengo relación de muchos años desde ahora. Tengo muy buena relación. No solamente con ella, con quien no, digamos, ¿no? Te mando un abrazo. Gracias por habernos atendido. Nada, de nada, Daniel, muchas gracias a vos también. Gracias, ¿eh? Que tenga buen día. La palabra de Sebastián, Sebastián Viera. Él nos ha contado lo que le ha ocurrido. Lo que le ha ocurrido. Lo que le ha ocurrido. Gracias, Lo que le ha ocurrido. Gracias, Gracias,